Música Miguel Alejandro Zambrano Mora nació en Caracas el 20 de abril de 1987, es hijo de merideños. Estudió entre Caracas y Mérida tras haberse mudado a la Ciudad de los Caballeros para culminar su bachillerato. Se ha destacado en los medios de comunicación desde el año 2004 iniciando en la Ciudad de Mérida. Posteriormente en el 2006 logra debutar en CNB 102.3 FM como locutor y en paralelo estudiaba actuación en la Academia El Universo del Espectáculo. Desde entonces ha trabajado en los micrófonos para diferentes emisoras y canales de televisión en Venezuela. Tales como La Tele, Televen y Benevisión Plus. Para luego emprender como conferencista en una primera gira nacional completamente gratis dedicada principalmente a los estudiantes universitarios. Se ha perfilado como asesor para distintas organizaciones y creó su academia conocida hoy en día como Locutores del Futuro. Música Para Miguel, quien enseña aprende el doble. Ese es el lema de vida y la lección que le ha permitido crecer profesionalmente. Este joven venezolano se propuso generar lo que él mismo quería ver en la televisión. El también animador, coach, profesor de oratoria, escritor y director de su academia, explica que lo más importante para lograr una comunicación eficaz es ser tú mismo. De allí nace la frase, si sentimos lo que decimos, escucharán lo que queremos. Gracias a su esfuerzo, constancia y profesionalismo, ha logrado posicionarse en redes sociales y medios de comunicación a nivel nacional e internacional. Actualmente celebra el logro de tener la oportunidad en una nueva casa, Globovisión. En donde podrán disfrutar de pequeñas cápsulas, si sentimos lo que decimos, escucharán lo que queremos. Apostando a la educación y el rescate de los valores en nuestro país. El periodista y locutor venezolano Miguel Zambrano, sin dudas te enseña a hablar y a proyectarte. Personalidades como Rosemary Marval, Elian Herrera, Ángela Acosta, Gabriela Ferrati, Alicia Dolangi, Edimar Martínez, Ivana Vale, Silvana Continanza, entre otras, han contado con la preparación y asesoría de Miguel Zambrano. Luego de posicionarse en los últimos años como coach para locutores, animadores y empresarios, Mises y más, logra publicar su más reciente creación, fruto de su esfuerzo y crecimiento profesional. Relata un poco de su vida, además de tocar aspectos técnicos de la locución y la oratoria. Para Miguel, Remy Otolina y Nelson Bustamante son sus mayores ejemplos. Este venezolano se ha situado como uno de los grandes comunicadores del país con proyección internacional. Por ello, recibamos con un fuerte aplauso al creador de la frase, Si sentimos lo que decimos, escucharán lo que queremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!